Que bonito cuando me mirabas Cuando me hablabas y decías te quiero Que bonito cuando despertabas Por la mañana solo me besó Y ahora quieres olvidar lo que he visto Lo que he sentido sin tu vida Y como tú quieras terminar por arquearte No puedo niante, son peligrosa Pensa en mi corazón, no voy a estar necesitando Que me cueste acostumbrado y que le voy a decir Escucha en mi esta canción, a ti te la estoy dedicando Y se ha perdonado tanto quiero que seas feliz La vida sigue Yo me voy a morir Pero me dejaré en el cuerpo este corazón para vivir La vida sigue Yo me voy a morir Pero me dejaré en el cuerpo este corazón para vivir Ay, 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 ay Sin un motivo Quieres tener Por alejarte No puedo mirarte Solo te pido Es amor de corazón Voy a estar necesitando De ti no me está acostumbrando Y que voy a decir Escúchame esa canción A mi casa se dedicando Y que se lo he tomado No quiero que sea feliz La vida sigue Yo no me voy a morir Pero regresa mal Por este corazón para vivir La vida sigue Yo no me voy a morir Yo no me voy a morir Pero regresa mal Por este corazón para vivir No quiero que sea feliz No quiero que sea feliz Te voy a preguntar por qué me voy a decir Escucha bien esta canción A ti te lo estoy dedicando Después de haber amado Tanto quiero que seas feliz La vida sigue Yo no me voy a morir Pero me voy a dar Después de corazón para vivir La vida sigue Yo no me voy a morir Pero me voy a dejar Después de corazón para vivir Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay La vida sigue Yo no me voy a estar desacreditando De ti no fui tan acostumbrando Y yo no voy a decir Escucha bien esta canción Después de haber amado Tanto Y tanto, y tanto, y tanto Quiero que seas... 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 Gracias por ver el video.